Dime un poquito de agua Que vengo muerta a la sed Beben niños por el agua Si no pa' verte otra vez Ahora dice que muerde Tracatra mami Tracatra quiere Tracatra duro Tracatra dile Tracatra toma Tracatra Duro Tracatra Si tú quieres trata de traqueteo Perreo sucio pa' que lo baje de lento Apaga esa luz Lo que lo quiero Ese es uno flow Se hace la que no le importa Tierra petadita en la casa no se asoma Porque en la vista en la vista se acalora Tracatra y ahora sigue de la escuela Siempre bailando con su flamicaela Si todo el tiempo que he pasado fuera solo para mi Te amaría hasta el cansancio pero de veras me fui Si es que muerde tracatra mami Tracatra quiere Tracatra duro Tracatra dile Tracatra toma Tracatra ah Duro en tracatra Muerde tracatra mami Tracatra quiere Tracatra duro Tracatra dile Tracatra toma Tracatra ah Dice duro Tracatra Ahora quiere perrear en la disco Que la saque al baile sin ningún compromiso Su agua hasta el cielo bebe nunca hasta el piso Ella una gata por oficio De su poder ella abusa la gente firma no acusa No quiere que le hagan más daño el límite no cruza Yo la vi con los yakuzas jugando ruleta rusa Buscando visa pa'l sueño de USA Y ahora solo quiere tra' Que trage teo Me compro unos pantillos mi mamá me lo modelé Si me antojo de explorar Menos me espero Mucho Ferrari solo lo conduce a cero Y ahora solo quiere tra' Que trage teo Me compro unos pantillos mi mamá me lo modelé Si me antojo de explorar Menos me espero Mucho Ferrari solo lo conduce a cero Papi Dame un poquito de agua Que venga muerta a nacer Que he venido por el agua Sino pa' verte otra vez Traca-tra El traca-tra Y ahora solo quiere tra-tra-tra-ca-ta-ta Muere de traca-tra, mami, traca-tra Quiere traca-tra, duro, traca-tra Ile, traca-tra, toma, traca-tra Ay, ay Duro, traca-tra Si quieres anguear, yo te angueo Ay, la beba Duro, traca-tra Y si quieres tra-tra-tra, te tra-tra-tra Con el perreo hasta el cielo Con el perreo hasta el cielo Traca-tra